Música Somos Lili Castro y Luisa Rocha, directoras y fundadoras de la empresa Samikai. Hoy día les vamos a mostrar algunas de las actividades que tenemos con los niños. Samikai significa ser feliz, palabra quechua. Bueno, lo que hacemos en Samikai son diversas actividades basadas en todo lo que es el juego y el arte. Es muy importante para nosotros el tema de la integridad del niño, el respeto hacia su personalidad y características. Lo que también Samikai busca es poder respetar al niño, al niño pequeñito, al niño grande, con cualquier limitación que ellos puedan tener. Música Bueno, realizamos realmente diversas actividades. Lo que hacemos por un lado son las narraciones de cuentos, todo dirigido al tema de los valores, la naturaleza, el tema de los niños, su motivación. Por otro lado, tenemos un momento en que presentamos diversos juegos. El tema de los juegos son juegos colectivos, donde realmente podemos resaltar las habilidades de los niños, la participación de todos. Y lo más importante es que en el caso, por ejemplo, de los más pequeñitos, puesto que también trabajamos las fiestas y las actividades como talleres desde el primer año, es que los padres puedan integrarse. Y dependiendo de las características, es que se van montando todos estos juegos. Por otro lado, también tenemos algo bastante pedido, que son el tema de las manualidades. Y el tema de las manualidades también va con ese mismo enfoque. Poder rescatar un poco el lado ecológico, natural, de semillas, papeles reciclados. Y también, ¿por qué no los cupcakes? Que también tenemos un momento donde las mamás, bueno, siempre se hacen encuestas con ellas y nos piden, ¿no? Y también podemos filtrar ese tema de la innovación y la creatividad de los niños y de las niñas. Aparte de lo que son las animaciones, tanto para cumpleaños, eventos, cualquier evento infantil realmente o empresarial, tenemos talleres, talleres específicos que son de arte y juego para los niños. Y también trabajamos mucho con los papás, con las nanas, las profesoras. Realmente estamos renovando, nosotros somos psicopedagogas e investigadoras. Siempre vamos buscando cosas nuevas que hacer. Hemos tenido un ciclo bastante activo de todo lo que son diversas actividades ecológicas, naturales, artísticas. Pero ahora todo eso y nuestra esencia realmente se va a venir complementada a todo lo que es el tema andino. Vamos a incursionar en todas las fiestas temáticas andinas, rescatando los valores, el patrimonio de nuestro Perú. Nos pueden contactar a través del Facebook escribiendo la palabra Samikai o si no escribiéndonos al correo samikai.producciones.gmail.com y llamándonos a los teléfonos 99-132-9954 y al teléfono 987-570052. Y estén atentos a las últimas novedades de Samikai y sobre todo el personaje que se nos viene.